Hay cuatro altabalas que no podemos estarrar, ni siquiera no. La tienen que entender los caminos. ¿Qué señoría? ¿Andamos? Ahora está bien, gracias. Sí, aquí ni siquiera está burbada. Si a mí me roban un caucho, tú no me lo vas a tocar. Bien, esta es la situación que se genera a esta hora en las afueras de la morgue de Bellomonte. Funcionarios de la Guardia Nacional han intentado impedir el trabajo periodístico de la prensa. Es lo que se vive aquí en este momento. Un gran despliegue militar ante la posible llegada de familiares del exfuncionario del 6CPC, Oscar Pérez, que podrían venir a retirar el cuerpo, así como otros familiares de los que cayeron en este operativo de captura realizado en el kilómetro 16 del Junquito. Es la información que se maneja a esta hora en las inmediaciones de la morgue de Bellomonte. Quien informó para Carauta.